Mi gente hermosa, miren que lindo estos gorritos. Estos los compro porque yo tengo mis días que no me gusta ni peinarme, les hablo con honestidad. Están súper hermosos. Miren este segundo con una florcita alante. Uno quiere salir corriendo un maquillaje sencillito, vámonos. Miren esta otra, qué bonita. Esta me salió en 1.99. Esta me salió en 1.99. Esta me salió en 1.99 que fueron 3 por 2 algo en Aliexpress. Y estos clips para el pelo, ustedes saben que cuando uno se pasa la plancha o se pasa el blower de rolillo, pues con esto es mucho más fácil o pintar el cabello es mucho más fácil manejarlo. Yo realmente estos los uso, a veces los uso como para ponerme el dubio y para que se me aguante un poquito. Porque ustedes saben que yo toda, bueno, no toda mi vida, desde que inventaron la queratina, yo siempre he usado queratina en mi pelo, por eso ven el pelo tan bonito y que no se me maltrata. Yo uso tratamiento de queratina, pero en el salón. No lo uso en mi casa, yo misma no me la doy porque cada mechón cuando usa queratina, tienen que pasarle a cada mechón 20 veces el blower a cada mechón. Para que la queratina quede bien. Solamente en Los Ángeles, California, altamente recomendable que yo puedo decir que dan una queratina al 100% lacio. El pelo todavía me estaba en crecimiento y les cuento que todavía mi pelo nacía lacio. Cuando mi pelo es bien rizo, caracolito. Así es mi pelo, lacio con caracolito. Más luego les voy a subir el video cuando me ponga estas bandanas en la cabeza para que vean cómo se utiliza con un buen maquillaje, un buen vestidito, ¿vale? Así que hasta ahorita. Bye.